Buenas noches, el Consejo Nacional de Casas de Cultura desarrolla el proyecto de cooperación internacional La Casa de Todos. El propósito es fortalecer estas instituciones vitales en la vida cultural de las comunidades. El proyecto incorpora el enfoque de sostenibilidad en estos espacios concebidos para propiciar la participación protagónica del pueblo en los procesos de creación, apreciación y promoción artístico-literaria. La Casa de Todos cuenta con el financiamiento de la Agencia Italiana de Cooperación al Desarrollo y el Fondo Bilateral Italia-Cuba. Comenzó por las Casas de Cultura Municipales de Arroyo Naranjo, Cotorro y Centro Habana. La experiencia constituirá un modelo a replicar según sus resultados en todo el país. Más noticias. Los 90 minutos del programa Suena Egrem de la emisora Radio Cadena Habana estuvieron dedicados hoy al caballero del son, Adalberto Álvarez. Bajo la conducción de la cantante Jaila María Montpien, el programa Sabatino ofreció a sus radio oyentes piezas de la autoría de Adalberto, acompañados de datos biográficos del artista, en la voz de especialistas como Roberto Vicente y la musicóloga Elcida González. Algunos nos trasladamos a Bayamo en coche con su sonada canción. Para Jaila, la presencia del sonero tiene huellas que jamás olvidará. Estuvimos hablando hace tres semanas, sentados en los estudios Adala, conversando, haciendo anécdotas, organizando la vida de muchos de nosotros los músicos, que él ya tenía en su mente la creación de una nueva empresa junto a Michael Blanco y otros artistas más que sea Alianza Musical. Y bueno, de ahí de Alianza van a salir porque por supuesto que va a seguir la empresa, van a salir muchas cosas interesantes. Y yo creo que todo lo vamos a hacer en la memoria del maestro Adalberto Álvarez. Nos dejamos un disco sobre la mesa, un disco maravilloso, que le habíamos puesto título ya, La Dama y el Caballero. Hilda Suárez, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. El Fondo Cubano de Bienes Culturales coordina proyectos en beneficio de la sociedad. La empresa apoya a los gobiernos locales en el actual contexto sanitario. En el municipio de Habanero del Cotorro se remodeló el Centro El Familiar, donde se elaboran alimentos para el sistema de atención a la familia. Asimismo, se reparó el consultorio 1 del médico de la familia de la localidad La Purísima, que también recibió una donación de insumos sanitarios. Los pobladores y trabajadores de la zona intercambiaron con los directivos del Fondo Cubano de Bienes Culturales, con las máximas autoridades del territorio y los artesanos que intervinieron en las labores constructivas. Y con esta información finalizan las notas culturales. Buenas noches.